Lo primero de propósitos para el Año Nuevo es que a todos nos vaya muy bien, a todos los mexicanos, que podamos hablar de una tregua si se admite, si se acepta que hagamos el intento. En lo político, una tregua entre liberales y conservadores, cuando menos hasta el año próximo. En lo personal, lo mismo, abrazarnos, todos aportarnos bien. En lo familiar, transmitirnos mucho amor, reconciliarnos, que haya salud, que es tan importante. Y que estemos contentos, que estemos alegres, que estemos felices y nos va a ir bien el año próximo. Les puedo decir que no hay nada que temer en cuanto a la economía. No va a dejar de llegar la ayuda, el apoyo a la gente más pobre. Estamos atendiendo el problema de la inseguridad y de la violencia, que es lo más preocupante. Pero yo espero que el año próximo haya más bienestar, más progreso, más paz, más tranquilidad. Y el fin último de la política, el que podamos ser felices, eso es lo principal. Gracias. Son mis deseos para el año próximo. De todas maneras, voy a dar a conocer, a transmitir un mensaje, el 31 por la tarde-noche, para agradecer por este año, por este año termina y el deseo de que nos vaya bien en el 2020. A ustedes que la pasen, pero más que bien, que puedan descansar ahora. No se van a poder levantar tarde, porque ya están acostumbrados. El organismo así es. Por más que quiera uno, no se puede, pero hay que aprovechar, hay que aprovechar para estar con la familia y les deseo lo mejor a ustedes. Y muchas gracias de todo corazón, a todas y a todos. Gracias. Gracias.